¡Cachibachi! ¿Y eso qué es? ¡Ah, esto! Hace años que no veía uno de estos. ¡Fantástico! Un boquiche, un merfluo curvilíneo. ¡Oh! Los boquiches datan de la pristeria cuando los humanos se pasaban sentados viéndose unos a otros. Era aburridísimo. Así que inventaron los boquiches para crear música. Escuchen bien. ¿Música? ¡Está tapado! ¡Ay, concierto! ¡No olvidé! ¡Papá va a matarme! ¿Qué oyes, concierto? Podríamos hacer una pequeña gargolera.